En el marco de la ceremonia de honores fúnebres a los elementos de la Policía Municipal de Tulum, Valencia Olmo Simón y Manuel de Jesús Velázquez Pérez, caídos en cumplimiento de su deber el viernes pasado, el presidente municipal de Tulum, Mariano Azul Camal, reconoció que, desde que inició su administración, se ha estado pugnando para que la Federación, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entrega dicho tramo a donde se suscitó dicho accidente para que sea municipalizado. Desgraciadamente, ese tramo no está dentro de lo que es municipalizado. Sin embargo, nosotros, desde que entramos, hemos estado haciendo las gestiones correspondientes para que la Federación pueda entregarle en comodato o, como le llamen ellos, el tramo que sigue y nosotros estamos gestionando hasta Aldea Sama. Espero que, pues, esto no siga sucediendo en el tiempo que nos autoricen, porque eso ya no depende de nosotros, depende de la decisión de la Federación, de la SST, que, pues, hasta ahorita no se ha concretado. Hemos estado haciendo gestiones y, de manera inmediata, vamos a retomar todo lo que hemos hecho para ver si se agiliza la gestión. Durante el acto, los agentes de la Dirección General de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, encabezados por el comisionado Oscar Alberto Aparicio Avendaño, así como regidores, funcionarios y representantes de la Guardia Nacional, Marina y el ejército mexicano y la Policía Estatal, rememoraron a sus compañeros y dieron el pésame a las familias de las víctimas. Para nuestra emisión, informó desde Tulum Francisco Canulo.